académica, una visión que se ha basado en las fuentes primarias, esencialmente la hemeroteca nacional que tiene la Vicepresidencia del Estado, que es una fuente de información muy valiosa. Quiero comentarles muy brevemente que en esa hemeroteca nacional se reconstruye la historia de nuestro país, tanto por parte de investigadores bolivianos, pero también de investigadores de varias universidades de los países del primer mundo que llegan hasta nuestra ciudad de La Paz, a nuestra institución, y permanecen allá tres, cuatro, cinco meses haciendo los estudios para sus tesis de doctorado. Y lo más interesante, y les invito a ustedes a que vayan a constatar lo que les voy a señalar, cuando ya se gradúan, se titulan y empiezan a ejercer su profesión en sus países de origen, generalmente estos doctores publican sus libros y se dan formas para llegar, para volver a La Paz, y se aproximan a nuestra institución y nos dejan con mucho cariño un ejemplar de sus obras. Muchas están en idioma inglés, sin duda alguna, algunas se han logrado traducir y publicar también, pero finalmente son productos que muestran la riqueza documental por una parte y esa heroica lucha del pueblo boliviano para conseguir mejores días, esa conquista social que caracteriza a nuestro pueblo boliviano. Entonces, esa primera parte está construida de esa manera, con una visión académica, desde la historiografía, que nos permite reconstruir a grandes rasgos los antecedentes históricos de lo que han sido en la época prehispánica, en la época colonial, el trabajo en los obrajes, en aquellas grandes extensiones de territorio donde se tejía para vestir al ejército inca, por ejemplo, en los ajayahuasis, y también se ha seguido un poco, con la información disponible, que es posible esa trayectoria fabril en la época de la guerra de la independencia, donde los datos que nos proporciona la investigación son muy interesantes, que se refieren a la fábrica de municiones. La información es mucho más amplia ya para la República, en la que sí podemos aproximarnos con mucha precisión a los grandes hitos, esos grandes momentos estelares del movimiento fabril, un movimiento que se caracteriza por ser esencialmente contestatario, revolucionario, y sin duda alguna ha liderado las luchas sindicales en las ciudades bolivianas. Un capítulo muy importante también, que queremos que ustedes lo lean, es el que se refiere a la creación de fábricas, las más antiguas, algunos ejemplos que les doy a ustedes, la cervecería boliviana nacional, Industrias Venado, Planificio Boliviano, Domingo Soliño, que ya no existe, la fábrica de Casimires Forno, Textiles Punto Blanco, la fábrica de cerámicas y ladrillos, en fin, varias empresas que ahora ya no existen. Pero quiero también que ustedes vean este capítulo destinado a mostrar la presencia de la mujer en el movimiento obrero, en el movimiento fabril. Nos hemos impresionado con esta trayectoria de las mujeres que tienen un liderazgo notable en las fábricas, hay una presencia femenina muy fuerte en las fábricas, y una de sus grandes representantes es una mujer con mucho coraje, una mujer que logró llevar la voz de los fabriles a países vecinos, en congresos internacionales, donde brillaba con luz propia. Me refiero a doña Ofelia Altamirano Gómez, una gran mujer a la que yo admiro por su obra, por su trabajo. Está también en este mismo capítulo la semblanza breve, pero necesaria, de los primeros ministros obreros, Walter Álvarez España, y el primer ministro fabril, Germán Butrón, que los compañeros fabriles llevan siempre en su corazón. Están también las otras actividades que desempeñaron los compañeros fabriles, porque no todo era lucha en las calles, reivindicaciones sociales, enfrentar a las dictaduras, enfrentar a las fuerzas depresivas, sino que también los compañeros fabriles tenían sus momentos de ocio, sus momentos de expresar cultura, de crear cultura, y ahí vamos a entrar a un mundo totalmente desconocido, sorprendente, sin duda alguna, que ustedes lo van a ver muy pronto ya. Compañeros, hubiésemos querido entregar este libro, como lo habíamos planificado con la Confederación General de Trabajadores Fabriles, el día 17 de abril, para hacer un doble homenaje, por una parte, la fundación de los 82 años del Ministerio de Trabajo, y al mismo tiempo, conmemorar los 68 años de la fundación de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Sin embargo, no fue posible, porque había algunos arreglos que hacer todavía en el libro, pero la riqueza de este libro es importante, y hoy, felizmente, estamos todos juntos reunidos, trabajadores de varios sindicatos fabriles, compañeros universitarios y de otros sectores. Es una contribución real, porque se han escrito bastantes obras acerca del movimiento minero, muy otras pocas obras acerca del movimiento fabril, pero esta obra tiene la característica de haber surgido de los testimonios, de los actores principales del movimiento fabril. Por una parte, recordando a quienes fueron protagonistas de la fundación de la Unión General de Trabajadores Fabriles en la década de 1940. Y creo que debemos de marcar, que marca precisamente momentos históricos en los cuales el movimiento fabril tenía una característica especial que hoy permite precisamente darle el sello al actual proceso que hoy vivimos. los trabajadores fabriles en la ciudad de La Paz particularmente han tenido una gran mayoría un origen indígena. Migrantes de distintos sectores de la comunidad que han llegado a la ciudad se han vinculado a la producción fácilmente, pero sobre todo han generado un nuevo tipo de trabajadores que en el aprendizaje de la lucha le han dado un contenido de clase diferente, un contenido de clase que le destaca como principal protagonista de las luchas sindicales junto al movimiento obrero minero. El libro no solamente resume esa experiencia, sino gracias a la investigación que han realizado los compañeros nos marca el origen de lo que es la evolución de la producción fabril en nuestro país. Inclusive desde la época del Tawantinsuyo pasando por la colonia y obviamente deteniéndose particularmente en lo que fue la producción capitalista en nuestro país. Compañeros, nosotros por supuesto valoramos esta obra porque nos va a servir mucho para la formación sindical y política de las nuevas generaciones de trabajadores. Primero, porque debemos estar conscientes es que las conquistas que tienen los trabajadores no es fruto de la casualidad, sino es fruto de la lucha que nos han dejado generaciones anteriores. En el libro vamos a poder encontrar no solamente la resistencia al Estado minero feudal, cuyo momento más célebre es la resistencia en Villa Victoria, el 18 de mayo de 1950. El 18 de mayo de este año estuvimos en la cancha de Pura Pura. yo me imaginaba en ese momento a los dos cuerpos de policía que habían rodeado a los trabajadores en ese sector y mucho más arriba el ejército que después comenzó a disparar y la resistencia que pusieron los trabajadores que armados de los fusiles que quitaban a los propios militares otorgaban bajas al ejército feudal que tuvo que verse obligado a tener que utilizar la artillería y a la aviación para reducir a los compañeros. Esa jornada nos muestra que las conquistas que han logrado los trabajadores es gracias al sacrificio de muchos centenares de otros trabajadores que eran nuestros abuelos nuestros padres cuyas expresiones valiosas los tenemos hoy presentes acá en la presencia de los compañeros que nos están legando a través del libro una historia. Compañeros compañeras presentes en este acto importante primero quiero agradecer al vicepresidente de la república compañero Álvaro García Linera también quiero agradecer al compañero señor ministro de trabajo también agradecer al licenciado Luis Oporto director de Biblioteca y Archivo Nacional agradecer la presencia de todas las organizaciones sindicales asociaciones que están presentes en este salón también agradecer a los compañeros trabajadores fabriles y trabajadores de otros sectores que están presentes que nos acompañan en este acto importante para nosotros este escenario importante nos permite recordar algunos hechos del pasado una fecha histórica en este año de los años mil novecientos sesenta y cuatro sesenta y cinco grandes concentraciones concentraciones multitudinarias multitudinarias de los fabriles y junto al pueblo en ese en ese concentraciones importantes del movimiento fabril se proclamó lucha revolucionaria se proclamó vanguardia de las organizaciones proletarias de Bolivia al movimiento Fabril porque era la primera fuerza en la ciudad la lucha del movimiento obrero Fabril ha tenido muchas consecuencias muchos aquí los compañeros que están presentes van a recordar en estas concentraciones junto al pueblo como es caso del 18 de mayo día de los Fabril se proclamó una lucha permanente por la defensa del fuero sindical por entonces el fuero sindical estaba pisoteado no había garantías para las organizaciones sindicales los Fabril como primera fuerza empezaron a luchar permanentemente por sus reivindicaciones económica social y política más propiamente por las libertades democráticas por entonces no había libertades democráticas así sucesivamente sucesivamente el movimiento obrero Fabril ha luchado contra todos los gobiernos de facto empezando 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 el año 1964 cuando dio golpe de ahí comienza la lucha más fuerte del movimiento obrero Fabril con todos los gobiernos de facto hasta 1980 pero compañeros ahí no termina la lucha la lucha de clases continúa la lucha de clases permanente hoy o mañana los trabajadores Fabril activos pasivos seguirán luchando por conquistar mejores condiciones de vida por las reivindicaciones económicas y sociales aún falta yo quiero acá a los compañeros dirigentes que están presentes el dirigente tiene que tenemos que ser consecuentes en la lucha perseverancia para poder conquistar los beneficios sociales económicos compañeros ustedes conocen perfectamente los dirigentes sindicales en ejercicio actual organizaciones sindicales asociaciones jubilados y activos tenemos que unirnos para poder continuar con la lucha conseguir beneficios sociales en favor de los afiliados finalmente en este acto importante compañeros compañeros y compañeras tenemos enorme satisfacción por recibir por recibir el reconocimiento a los cinco compañeros por supuesto protagonistas en las épocas más difíciles del movimiento sindical en las épocas más negras en las épocas más difíciles con los gobiernos de facto agradecer por este reconocimiento de veras al compañero Álvaro García y por su intermedio del vicepresidente también hacer llegar nuestro saludo respetuoso al compañero Evo Morales también agradecer de veras al compañero ministro de trabajo quien actualmente está enfrentando una serie de luchas ojalá sea comprendido por el pueblo por la clase obrera para solucionar cualquier problema es la comprensión de ambas partes agradecer también a todos los asistentes acá por haber presenciado este acto importante histórico para todo el pueblo boliviano y para todo el movimiento obrero muchas gracias por escucharme estas breves palabras álvaro álvaro garcía linera estudió matemáticas estudió sociología y una serie de diferentes temas que lo han convertido hoy uno de los grandes intelectuales no solo de latinoamérica sino del mundo ha formado parte de la guerrilla de los años rojos durante los años 90 así como de los tupac katari fue detenido y acusado de terrorismo por el neoliberalismo pasó cinco años en prisión preventiva hasta que el delito prescribió en 2006 fue docente universitario donde enseñó a varios estudiantes en las aulas de San Andrés lo que es la sociología y lo que es entender a los movimientos sociales tras su puesta en libertad ha colaborado activamente con estos movimientos sociales y con uno de ellos nuestro actual presidente el compañero Evo Morales Aima y por supuesto con el movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos llegando a ocupar ya durante 12 años el puesto de vicepresidente del estado de Bolivia a lo largo de su carrera ha publicado innumerables artículos ensayos y libros que se vinculan a infinidad de temas sobre socialismo derechos sociales indigenismo integración cultural una serie de temas por eso y por su vinculación al movimiento a los movimientos sociales invitamos al vicepresidente del estado polinacional de Bolivia el compañero y camarada Álvaro García Linera a comentar el libro número 60 de la biblioteca laboral historia del movimiento Fabriz de Bolivia a través del testimonio de sus protagonistas 1950 1980 lo recibimos con un fuerte voto de aplausos muy buenas noches a todas las personas que están presentes acá muy contento de estar en este escenario tan bonito con trabajadores saludar a nuestro ministro de trabajo trabajador también el compañero Luis Oporto que ha tenido la excelente idea de hacer este texto conjuntamente con los jóvenes estudiantes de la universidad mayor de San Andrés de la carrera de historia por supuesto saludar a nuestros dirigentes de la central obrera boliviana los ejecutivos de la confederación general de trabajadores de Bolivia de la federación de Fabriles de la Paz y a los líderes históricos con quienes estamos presentes acá y para mí es un honor estar al lado de ellos a don Pascual Maidana a Stanley Camberos Humberto Pavón Felipe Tapia Hernán Ariñez y otros líderes y dirigentes del movimiento Fabril Boliviano hace un minuto atrás estaba acá el compañero Felipe Tapia él quería dar un saludo don Felipe por favor venga el micrófono es usted tome la palabra por favor don Felipe yo le recuerdo a don Felipe en los congresos de la COV y en la en el edificio Fabril ahí en San Francisco yo huyo calla un chango mirándolo de lejos y aprendiendo de usted para mí es un honor dar la palabra compañero Felipe adelante señor vicepresidente compañero señor compañero ministro compañeros evidentemente quise tomar la palabra primero para expresar nuestro reconocimiento al gesto del ministerio de trabajo de editar este libro para conocimiento de todos ustedes a la licenciada Porto quien fue quien motivó hacer este trabajo compañeros un homenaje como esta tiene su valor porque se hace a compañeros que están presentes con vida hay muchos compañeros que han sido actores como nosotros parte de esta lucha que lamentablemente hoy no están y las propias autoridades que hoy disfrutan de las libertades democráticas producto de la lucha de los compañeros también se han olvidado y quiero referirme entre los favoritos que han sido hombres que en el pasado han luchado y no están presentes acá ahora con nosotros pero si merecen nuestro reconocimiento todos ellos me refiero al compañero Oscar Sanjín Rodríguez trabajador favorito de Cochabamba dirigente de la COD Cochabamba y dirigente de la Centro Bolivial uno de los grandes hombres que ha estado en todas las resistencias de los regimientos militares y hoy no está con nosotros al compañero Max Toro Blesner trabajador de la cervecería dirigente de la Federación de Fabriles dirigente de la Centro Boliviano al compañero Germán Butrón Butrón Marqués dirigente de la Unión de Fabriles dirigente de la Confederación de la Confederación de la Confederación de Fabriles ministro de Trabajo y presidente de la Caja Nacional que es uno de los grandes hombres que también ha trabajado ha luchado y hoy no está con nosotros no podemos olvidarnos del compañero Daniel Saravia Quiroz un hombre que igualmente compañeros ha sufrido todas las cosas que han habido en las dictaduras particularmente cuando va a ser igualmente el compañero Luis López Altamirano a quienes ustedes conocen trabajador de la Volcán dirigente de la Federación de Fabriles dirigente de la Confederación y dirigente de la Centro Boliviano que paz descanse a todos compañeros pero que si está en la memoria en la mente de todos nosotros y no solamente de los compañeros no podemos ser ingratos de compañeros que han estado en la en la en la resistencia en la pelea junto con todos nosotros de los que no hemos vendido oportunamente como correspondía quiero referir al compañero Simón Reyes Rivera dirigente minero y dirigente de la Centro Boliviana el compañero Oscar Salas Moya otro gran dirigente sindical minero y de la Centro Boliviana el compañero Víctor López Arias al que lo ha mencionado señor ministro no podemos olvidar compañeros de otro gran hombre que ha estado en todas estas luchas José María Palacios dirigente gremial y dirigente de la Centro Boliviana compañeros y ha estado en todas las etapas de la resistencia política en todas las juntas en todas las dictaduras militares existentes Aldo Flores también entre otros dirigente gráfico bueno y se daba muchos nombres compañeros pero quería aprovechar esta ocasión para rendir mi homenaje a los compañeros que también junto con nosotros han luchado han logrado compañeros las libertades han luchado por la libertad y han logrado las reivindicaciones democráticas del que gozamos hoy en día era eso solamente que quería acotar para este acto exacto muchas gracias a nuestro compañero Felipe Tapia ¿qué es una clase social? ¿qué es la clase obrera? un documento una tesis política sí pero no solo una tesis política ¿es la clase obrera una insurrección? sí pero no solamente la insurrección ¿es la clase obrera un sindicato? sí pero no solamente el sindicato ¿es la clase obrera un número de obreros? sí pero no solamente un número de obreros o de asalariados o un número de fábricas ¿es la clase obrera un partido? sí pero no únicamente un partido la clase obrera y la lucha de clases obrera es todo eso y muchas cosas más simultáneamente la clase obrera es un proceso histórico la clase obrera es un movimiento histórico que dura décadas y que tiene muchos componentes simultáneos por supuesto que la clase obrera tiene una condición material esa es su primera característica es un modo de concentrar es la fábrica soligno es la fábrica saída es la fábrica volcán es la cervecería son el conjunto de trescientas de cuatrocientas de quinientas fábricas a lo largo de todo el país que concentran trabajadores que los agrupan cincuenta cien quinientos mil dos mil tres mil trabajadores reunidos en un único centro de trabajo la clase obrera fabril y su historia heroica se ha constituido alrededor de estos de estas grandes concentraciones obreras que surgen en los años veinte treinta cuarenta cincuenta pasamos del taller de la pequeña manufactura de las pequeñas artesanías de fines del siglo diecinueve y veinte a las grandes concentraciones obreras miles de trabajadores reunidos en un único lugar cientos y miles de familias reunidas en un barrio es munaypata es villavistoria es el tejar es achachicala es pura pura una manera material de reunión una manera material de concentración de la clase trabajadora pero también la clase obrera es otra cosa es una manera de organizar el trabajo es una manera de disciplina o de indisciplina una manera de jerarquías al interior de la fábrica jefes subjefes directores obrero de oficio obrero artesano ayudantes que van estructurando al interior de la fábrica la cervecería o la fábrica volcán o la fábrica textil unas jerarquías propias de los trabajadores en la producción unas disciplinas propias de los trabajadores en la producción unos saberes y una herencia de saberes dentro de la fábrica entre los trabajadores eso también es la clase obrera pero también la clase obrera es una manera de organizarse asociaciones sindicatos federaciones confederaciones articulación y coordinación con otros sectores con mineros con los estudiantes con los gráficos con los con los ferrocarrileros la clase obrera es una manera en la que también el trabajador comienza a organizarse agruparse agruparse ya no simplemente para obedecer o responder al contrato del empresario sino para defenderse para protegerse para cuidarse para reivindicar sus necesidades salario sindicato derechos leyes vivienda seguridad social la clase obrera es también entonces en tercer lugar una manera en cómo se organizan los trabajadores desde la fábrica al barrio del barrio a la ciudad de la ciudad al departamento del departamento al país del país con el resto del mundo la historia de la clase obrera es también la historia de sus distintas maneras de organizarse de la maduración de sus formas de organización propia como trabajador trabajador fabril trabajador minero trabajador de la construcción la organización es lucha es también criterios ideológicos del liberalismo al anarquismo del anarquismo al socialismo del socialismo al nacionalismo revolucionario del nacionalismo revolucionario al marxismo es toda una trayectoria una lucha por construir una ideología propia de los trabajadores desde la fábrica desde el sindicato desde la federación y desde la confederación pero también la clase obrera es una acción política es participar en una insurrección es construir y ser parte de la central obrera boliviana es plantearse una relación frente al gobierno de turno el MNR es debatir internamente si se participa o no se participa en la cogestión obrera es enfrentar el plan Eder es enfrentar a barrientos es asumir una posición frente a la guerrilla del Che es participar activamente en la defensa de los derechos democráticos y ayudar a que JJ Torres sea presidente mediante una huelga general indefinida de los fabriles es salir a bloquear pura pura a bloquear el Tejar a bloquear Munaipata para enfrentar a los golpistas de Banzer es resistir la dictadura es hacerse perseguir es hacerse exiliar es hacer congresos clandestinos es enfrentar a los reestructuradores de la dictadura la clase obrera fabril se construye así es asumir una actitud ya no solamente en torno al salario o en torno a la fábrica sino en torno a la vida de todos los demás bolivianos esa es la lucha política como los fabriles se proyectan no solamente como fabriles sino para todos los bolivianos esa es la acción política defender los derechos a asociación los derechos a la palabra los derechos a la libertad de pensamiento los derechos a la agrupación los derechos a votar que son reivindicaciones que no solamente benefician al fabril sino que benefician al estudiante benefician al ama de casa benefician a los profesionales benefician a la gente del campo acción política no solamente declaración política sino acción política pero también la clase obrera es la vida cotidiana son las fraternidades de los compañeros fabriles son sus centros deportivos son sus fiestas sus fiestas patronales sus celebraciones sus bandas sus bibliotecas obreras la manera de vincularse con la gente que vive en el barrio en lo cotidiano en el colegio en el mercado en la distracción el día sábado el día domingo en la noche entonces la clase obrera son estas seis cosas estos seis ríos simultáneamente cruzándose la clase obrera es una construcción material su modo de ser concentrado la clase obrera es un modo de producir la riqueza material la clase obrera es un modo de luchar para organizarse para auto organizarse para defenderse para protegerse frente al patrón frente al gobierno frente al capitalista es una manera de organizarse y vincularse con otros trabajadores de otras áreas la clase obrera es una forma de construir su propia ideología de atravesar victorias y fracasos ideológicos es una forma de acción política de pelear por los demás de luchar por los demás de pensar por los demás no solamente por los fabriles es una manera de convivencia y de convivencialidad la clase obrera es la suma de esas seis cosas en la historia esa es una clase y esto es justamente lo que está en este hermoso libro el relato de las fábricas el relato de cómo se organizaba el trabajo el relato de la lucha por el sindicalismo de las dificultades para construir el sindicato no solamente porque los patrones se oponían sino porque había compañeros obreros que tampoco entendían el significado del sindicalismo está acá en este libro encontramos la organización la formación de la unidad sindical de trabajadores fabriles previa a la confederación general de trabajadores fabriles de Bolivia está la formación de la FOT de la FOL está la lucha para tener formas de coordinación con los mineros con los ferroviarios antes de la revolución del 52 están las batallas de Villa Victoria la masacre de Villa Victoria la resistencia de los fabriles en este libro está el congreso fabril que dio lugar a la confederación de trabajadores fabriles de Bolivia está la lucha de los fabriles en la revolución del 52 las fábricas que protagonizaron en la paz esa lucha para derrotar a las fuerzas de la oligarquía en este libro están las luchas por la alfabetización por la vivienda por la seguridad social por los campos deportivos por las bibliotecas obreras por los salarios por el bono de antigüedad por el bono de producción está la adhesión al MNR y está la decepción del MNR cuando aplica el plan Eder está el surgimiento de las corrientes comunistas y socialistas del PC del POR al interior de los sindicatos obreros en los años fines de los 60 y en los años 70 está la huelga general del año 65 para enfrentar a Barrientos que va a dar lugar a la masacre de Munaypata de Villa Victoria y del Tejar está la huelga general para apoyar a Torres y que consolida el gobierno de Torres frente a la derecha fascista está el debate entre los trabajadores entre los trabajadores de por qué un obrero tiene que tener una acción política está el relato de la participación en la Asamblea Popular las reivindicaciones que el sector planteó en la Asamblea Popular está la defensa de la Asamblea Popular y del gobierno de Torres frente a la remitida de Banzer está la resistencia contra Banzer está la resistencia con los intentos de dividir la COP con la COBUR está la resistencia a la represión está la resistencia a los coordinadores que impuso Banzer todo eso de la clase está en este hermoso libro una parte es la parte histórica hecha excelentemente por los estudiantes pero la parte más bella la parte que es así una delicia para cualquier investigador y para cualquier trabajador son los relatos son los relatos de los compañeros que recuerdan su vida desde niños desde adolescentes que relatan lo que yo les estoy contando a partir de su propia experiencia no de lo que vieron en la televisión ni que leyeron los libros de lo que ellos vivieron desde los años 50 60 70 hasta inicios de los 80 yo quiero felicitar al compañero Ordóñez pero en particular felicitar a los trabajadores que nos están dejando esta herencia que es oro para las nuevas generaciones esto es oro para formar la conciencia de las nuevas generaciones es un relato de la construcción de la clase obrera Fabril este libro es un testimonio colectivo de cómo se construye una clase social de cómo se construye una clase revolucionaria revolucionaria y ciertamente los jóvenes de hoy ven a los mayores como los líderes que construyeron los momentos de gloria del movimiento Fabril hoy las cosas son distintas no solamente porque hay una nueva generación de trabajadores más joven sino que han cambiado las condiciones de la clase ya no hay grandes concentraciones obreras lo que ahora tenemos son trabajadores fragmentados en pequeños talleres ha variado la condición material de la clase ha variado la forma de trabajo antes el trabajador mayor concentraba los saberes que los heredaba y los transmitía a los más jóvenes eso mantenía la disciplina sindical pegada como con la gotita o con cemento hoy la transmisión de saberes ya no viene vía obrera viene vía empresa lo que ha debilitado la estructura de cohesión laboral no es que no hay obreros pedí a los compañeros del INE que me hicieran una ¿cómo está la población obrera en Bolivia? en los años 50 cuando se hacen estos relatos había 300 mil obreros 300 mil asalariados hoy hay un millón 800 mil asalariados ¿cómo está en términos de los obreros de la manufactura a los obreros fabriles? en los años 50 había 110 mil trabajadores de la manufactura hoy hay 537 mil no es que no hay obreros y no es que no hay fabriles hay 5 veces más fabriles frente a esa idea que decían ha desaparecido la clase obrera todos se han vuelto pequeños emprendedores no es cierto hoy hay más obreros 5 veces más obreros que hace medio siglo atrás un 40% mujeres un 60% varones ¿pero qué ha pasado? se han modificado las condiciones materiales de la clase obrera ese sindicalismo poderoso que se construyó desde los años 30 40 50 60 70 80 a lo largo de 60 años se ha desdibujado se ha desorganizado ¿por qué? porque ha modificado la condición material de la clase obrera hay nuevos trabajadores nuevas fábricas más fragmentadas más pequeñas más dispersas ya no hay barrios obreros como había antes el obrero ahora está mezclado con el constructor con el gremial con el vecino con el comerciante esas grandes concentraciones obreras de pura pura de achachicala ya no existen como barrio obrero existen como barrio pero ya no como barrio obrero y eso desdibuja modifica la manera de organizarse entonces pareciera ser que la clase obrera se construye por oleadas se deconstruye y se vuelve a construir esta clase obrera heroica relatada en este texto se construyó a lo largo de 60 años las clases no se construyen de un día al otro 60 años para construir a la clase obrera fabril el neoliberalismo desorganizó a esa clase obrera fabril la relocalizó 60 mil despedidos cerró las grandes fábricas la cerró las grandes fábricas y desde los años 90 comienza a surgir una nueva condición obrera y poco a poco comienza a construirse la nueva clase obrera no va a ser un proceso rápido esta clase obrera tardó 60 años la nueva clase obrera con otro tipo de lenguaje seguramente con otras formas de organización que pueda tener en cuenta estos talleres fragmentados de las fábricas estas formas de subcontratación estas formas de desindicalización que implementa el empresariado ha de surgir y se está construyendo gradual y gradual y gradualmente esta nueva clase obrera tendrá las mismas glorias que la antigua ojalá tiene el derecho tiene el derecho tiene el derecho de mirar más allá que la antigua clase obrera y este esta herencia escrita relatada por sus grandes líderes es la mejor el mejor alimento para los nuevos obreros para los nuevos sindicatos para los nuevos dirigentes está aquí una lección de interés está aquí una lección de honestidad está aquí una lección de lucha está aquí una lección de organización y de sacrificio en favor de la clase luego en favor de los trabajadores luego en favor de todo Bolivia porque la clase obrera es clase cuando tiene una conciencia nacional la clase obrera es revolucionaria cuando piensa en el trabajador fabril pero también piensa en el resto de los trabajadores esta es la lección que nos dejan nuestros compañeros que están aquí presentes pensar en el sector pensar en todos los trabajadores y pensar en todo Bolivia se dice fácil pero es muy difícil hacerlo lo hicieron ellos y por eso hoy los recordamos como nuestros padres ideológicos como nuestros padres sindicales como nuestros padres políticos porque tuvieron la valentía para construir una clase obrera nacional al servicio del país permítanme rendir mi homenaje mi homenaje a estos compañeros fabriles que han construido Bolivia que nos han heredado no solamente el sindicalismo que nos han heredado también la democracia esta democracia que hoy las juventudes disfrutan no ha caído del cielo lo han hecho estos caballeros se han hecho perseguir se han hecho balear se han hecho encarcelar se han hecho despedir de las fábricas para que la generación de hoy los jóvenes de hoy puedan ir felices con un libro de Marx en la mano puedan reunirse y agruparse en una plaza y hablar si quieren del comunismo o del liberalismo puedan ir a votar sin que no haya un fusil apuntándoles en la cabeza para que voten para que los jóvenes de hoy no tengan que esconderse o tengan que exiliarse para pensar distinto esta libertad que hoy la disfrutamos esta democracia que la disfrutamos como si fuera el aire algo natural no es natural ha sido producido por la lucha de estos compañeros de estos nuestros compañeros que están aquí presentes hoy les debemos a ellos el aire que respiramos les debemos pero a la vez también les debemos que vamos a dejar nosotros a la siguiente generación si hoy ellos nos dejan nos han heredado el sindicalismo las libertades democráticas la organización obrera que vamos a heredar nosotros a la siguiente generación esa es la gran tarea la gran responsabilidad de la nueva generación obrera cinco veces más numerosa que antes y que ojalá sea cinco veces más heroica o cinco veces más revolucionaria que nuestros padres que nos dieron este legado felicidades compañeros muchísimas gracias por toda su lucha aplausos 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 aplausos